La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy jueves 18 de febrero. Agradecemos a quienes nos acompañan, nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Suscríbase, comparta esta Eucaristía. Oramos por el eterno descanso de Jaime Gómez, Juan Antonio Enríquez, Flerida López, Bolívar de la Cruz de Jesús, Isabel María Zavala, Ana Mercedes Hernández, Damiana Brito, Isidra Beltrán, Marta Nolasco, Juana Pascual, Emérita Herrera y Olimpio Villar. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Juan Pablo Merizalde de los Heraldos del Evangelio. Gracias Padre por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie, nos preparamos para dar inicio a esta Eucaristía. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Cuando invoqué al Señor, Él escuchó mi voz y me salvó de los enemigos. Dios, encomienda al Señor tus afanes, que Él te sustentará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Celebramos ya este primer día, prácticamente el primer día de la cuaresma. Y es un llamado, la liturgia de hoy, un llamado a la conversión. Aprovechemos estos días, estos días importantes de la cuaresma, para cambiar de vida, ser otros, ser más, más Jesús. Unirnos más a nuestro Señor. Encomendemos al Señor los afanes, y Él nos ayudará, nos sustentará. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que inspires, sostengas y acompañes nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti, y como en su fuente, y tienda a ti, como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivireina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá, en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te posternas, dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito como testigos contra vosotros, al cielo y a la tierra, te pongo delante vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida, y viviréis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra, que había prometido dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tienen buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Convertidos, dice el Señor Porque está cerca el reino de los cielos Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Y dirigiéndose a todos dijo El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo Cargue con su cruz cada día y se venga conmigo Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero Si pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sentémonos por favor Como decíamos en el inicio En esta cuaresma Y comenzamos con esta liturgia Llamado a la conversión Nuestro Señor está diciendo Quien quiera seguirme ¿Quién no quiere seguir a nuestro Señor? Todos queremos seguirlo Pero entonces pone unos consejos Que se niegue a sí mismo Renuncie a sus orgullos A sus vanidades A sus porque muchas veces nos olvidamos de Jesús Por pensar en nosotros mismos Y es lo que está diciendo aquí Ese negarse a sí mismo es Poner a nuestro Señor primero Olvidarnos de nuestros egoísmos Y nuestros intereses Poner los intereses de los demás Y poner encima de todo Los intereses de Dios La gloria de Dios Cargue con su cruz Cargue con su cruz Todos tenemos una cruz que cargar Y tenemos que cargarla con integridad Con entusiasmo Como Él la cargó Nuestro Señor Abrazó su cruz La besó Y fue hasta lo alto del Calvario Y entonces dice Venga conmigo Entonces son tres cosas Nieguese a sí mismo Cargue con su cruz Y sígame Siga Venga conmigo Pues el que quiera Salvar la vida La salvar la vida La perderá Está hablando Quien quiera vivir solo para Vivir aquí Va a perder la otra El Señor está haciendo Como que un juego de vidas Pero el que pierda su vida El que renuncie El que se entregue El que se sacrifique Por los demás Por el Señor Por mi causa La salvará Salvará la vida eterna Entonces es Renunciemos Dediquémonos Seamos más entregados Más generosos Más servidores Que ahí salvaremos nuestra vida Claro No tendremos Todos los Aquellos egoísmos Aquellas cosas Mire que La primera lectura También nos pone Dos caminos Dos caminos Si obedecen mis mandatos Un camino lleno de gracia Lleno de bendición Pero Pero si tu corazón Se aparta Y no obedeces Son dos caminos Que se nos presentan Ahora Hoy en día Inicio y cuaresma Dos caminos El camino del Señor Que es negarse a sí mismo Cargar la cruz Y seguirlo Y otra cosa es Si te dejas arrastrar Y te posternas Dando culto A dioses extranjeros Era lo que pasaba Muchas veces En el antiguo testamento El pueblo judío Se olvidaba Del Dios verdadero Y hacía idolatría Caían otros dioses Será que hoy en día No pasa eso Será que hoy en día Nosotros no entramos En otras idolatrías En idolatrar el dinero Idolatrar la salud Poner la salud Por encima de todo Tenemos que poner Por encima de la salud A Dios nuestro Señor Al servicio A su gloria Yo te anuncio Si entramos En idolatría Yo te anuncio Hoy Que morirás sin remedio Perderemos La vida eterna Perdemos la vida eterna Y que después De pasar el Jordán Y entrar en la tierra Porque era la tierra Los judíos Que entraban En la tierra prometida Para tomarla en posesión No vivirás Muchos años en ella Será el castigo A pueblo israelita Que entra en idolatría Pues a nosotros también Nosotros no entremos En idolatría Busquemos y pongamos Nuestra esperanza En el Señor Eso es lo que nos dice Hoy en estas lecturas En inicio de cuaresma Neguémonos a nosotros mismos Renunciemos a esas cosas Que son pasajeras Y pensemos en las cosas eternas Es nuestro Señor Cargamos entonces La cruz que nos pone Y lo seguimos El Señor nos ayude Siempre en esta cuaresma Nos proteja Y nos sacuda También Estamos en un momento De conversión De llevar una vida Cada vez mejor De cambiar de vida Ave María Vamos a elevar nuestras plegarias Al Señor Y acudiendo a Dios Que nos invita A seguir las huellas De su Hijo amado Jesucristo Y digámosle con confianza Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Solo las tres Para que la iglesia Como madre y maestra Comunique la vida Que viene de Dios Y forme Hombres y mujeres libres Responsables Y comprometidos Con el evangelio Y con los hombres De nuestro tiempo Oremos Ten piedad De nosotros Señor Para que el corazón De los cristianos No se resista A la gracia Y para que Escuchando la palabra De Dios La vivamos Con fidelidad Ten piedad De nosotros Señor Para que nosotros En este tiempo De conversión Dejemos que Cristo Nos transforme Según el plan De Dios Oremos Ten piedad De nosotros Señor Escucha Señor A tu pueblo Que con fe Te suplica Y concede A cada uno De los que acudimos A ti Gastar nuestras vidas Anunciando tu evangelio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a sentarnos Al pie de la cruz Estaba afligida Y dolorosa La madre triste Señor Rosa Traspasado Traspasado El corazón Sufriendo Junto a su hijo El dolor De su pasión Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Al Redentor Lloramos Madre la culpa Por la muerte Por la muerte Por la muerte De tu hijo Y nos conmueve El perdón De un amor Tan infinito Que a ti Que a ti nos da Como madre Y a nosotros Como hijos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Al Redentor Orad hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor propicio Las ofrendas Que presentamos En tu altar Para que nos obtengan El perdón Y proclamen La gloria De tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él Concedes a tus fieles Anhelar Año tras año Con el gozo De habernos purificado Los sacramentos Pascuales Para que dedicados Con mayor entrega A la oración Y a la caridad fraterna Por la celebración De los misterios Que nos dieron Nueva vida Lleguemos a ser Con plenitud Hijos de Dios Por eso Con los ángeles Y arcángeles Tronos y dominaciones Con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo El Señor Y la tierra De tu gloria Oh, sangra Oh, sangra Oh, sangra En el cielo Oh, sangra Oh, sangra Oh, sangra En el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sangra, oh, sangra, oh, sangra en el cielo Oh, sangra, oh, sangra, oh, sangra en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre, Señor Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Bendito sea mi Dios Gracias por tu presencia, Señor Jesús Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Bendito sea mi Dios Gloria a ti, Señor Santo Dios Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Bendito, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu espíritu Daos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Bendigamos al Señor Que nos une en caridad Y nos otre con su amor En el pan de la unidad Oh Padre nuestro Conservemos la unidad Que el Maestro nos mandó Donde hay guerra que haya paz Todavía y odio hay amor Oh Padre nuestro Al que vive en el dolor Al que sufre soledad Entreguemos nuestro amor Y consuelo fraternal Y consuelo fraternal Ser testigos de su amor Ser testigos de su amor Perdonando de verdad Oh Padre nuestro Oh Padre nuestro Oh Padre nuestro El Señor El Señor Oh Padre nuestro Oh Padre nuestro El Señor 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 y al Padre Juan Pablo Merizalde, que ha estado presidiendo esta Eucaristía de los Heraldos del Evangelio. Muchas gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Así es que ahora te invito a ponerte de pie para que recibamos la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó. La Santa Misa